Un joven cosumeleño asegura que fue detenido de manera ilegal por elementos de la Policía Judicial del Estado, quienes investigan el robo de una motocicleta. Esta es la historia. Yo estaba en un ciber haciendo mis tareas de la escuela, cuando los judiciales llegaron y me dijeron, ¿dónde está tu hermano? Yo les dije, no sé, ¿no vas a saber dónde está tu hermano? No. Y me volteé a cerrar las cosas de la computadora. Entonces ellos entraron y me jalaron de mi pelo, me doblaron mi brazo y me empezaron a decir, no vas a decir dónde está. Y en que me estaban sacando me azotaron mi cabeza con la pared. Les dije, no, espérense, espérense, ya, ya, también subo a la patrulla. Y no quisieron ni me doblaron mi mano y me subieron en, es más, una camioneta, no era ni patrulla ni nada. Entonces me empezaron a llevar, la que puso, la demanda estaba ahí, ella dijo, no, es él, es él. Y yo sin nada que ver, entonces cuando me subieron ahí me empezaron a golpear y me empezaron a decir, ¿te crees muy machito? A vos te vas a ver si eres machito. Y me empezaron a decir un montón de cosas, palabras así, obscenas, muy feas. Me empezaron a decir que si soy niña, que si, ¿por qué estoy llorando? Porque me pegaron en mi cara y estaba lagrimando mi ojo. Me empezaron a decir que si soy niña, que si no puedo aguantar lo que me están haciendo, que entonces ¿para qué me meto en cosas? Y yo les estoy diciendo, no me he metido en nada. Y ellos me siguieron pegando, estuvieron pegando, me pusieron, de mi pelo me agarraban así, me pegaban mi cabeza en el carro y me empezaron a pegar atrás. Habla, tienes que hablar, tienes que decirlo, si no te vamos a hacer. Miguel Eduardo Contreras aseguró que fue golpeado por los elementos de la policía judicial y que junto a él fue detenido también su madre. Y me trajeron acá, y en que me trajeron acá me metieron en un cuarto y me empezaron a decir, ¿no vas a hablar? No, y me empezaron a pegar, estaban pegando, pegando. Y me dijeron, no vas a hablar, pues nosotros te vamos a hacer una tortura, yo te voy a ir por mi equipo de tortura. Me dijo, no, la verdad no sé quién sea. Y me dijo, yo te voy a poner una bolsa de poliestirena en tu cara a ver si no vas a hablar. Y yo les estoy diciendo, pues yo les estoy diciendo que yo no sé nada. Y así me estuvieron, hasta hostigando y pegando, hasta que yo hablaba y yo les estoy diciendo que no tenía nada, yo no sabía nada. Y no me dejaban, hasta que llegó mi papá a verme. Y lo peor es que también a mi mamá la agarraron y sin nada que ver. Y mi mamá estando acá adentro, también la golpearon, la sacaron a golpes de mi casa, y eso creo que no se vale. Entonces estaba mi mamá acá adentro y yo estaba con ella, y como carnada, como carnada me dicen, ahí está tu mamá acá. Si no quieres que siga sufriendo, dime lo que sabes, y la dejamos ir a ti y a tu mamá. Y le digo, pero si yo no sé nada. Y me empecé a decir, no, pues tienes que hablar, vas a tener que hablar a fuerzas, quieras o no. Le digo, pero si yo no sé nada, es como que quieras sacar agua de un pozo vacío, no sé nada, le digo. Y no me quedaban, ni mi mamá la tenían ahí, y le empezaron a decir cosas, me empezaron a amenazar, que si yo sacaba esto con ustedes, la prensa, que ellos, ellos iban a mandar a mi mamá al ser eso. Que porque tiene, tiene mucho que ver en lo que hizo, pero si ni siquiera hay culpable. Igual, como tenemos motos en mi casa, dicen que son robadas, me empezaron a amenazar, me empezaron a decir un montón de cosas allá adentro. La verdad, se vivió muy feo, es una de mis peores experiencias que tengo, y no se la deseo a nadie. Por su parte, Miguel Ángel Contreras aseguró que su hijo fue detenido de manera injusta, bajo cargos de ultrajes, a la autoridad. Me molesta la situación, como fue sustraído mi hijo de un ciber, la manera arbitraria en que fue tratado, y traído hasta que supuestamente se le llama Poder Judicial y que, pues de justicia, pues yo no sé si le pueda llamar. Mi indignación es lo siguiente, el trato psicológico que se le dio, los golpes que se le aplicaron a mi hijo, con la edad que tiene y con el cuerpo que tiene, y comparándolo con el cuerpo que traen los señores, yo creo que no pudo haber sido ultraje a la autoridad. Siempre alegan que es ultraje a la autoridad lo que las personas le hacen. Un menor de edad los va a ultrajar cuando son cinco, cuando lo catalogan de pandillero, cuando lo catalogan de que andan bandas, y las bandas son ellos porque andan entre cinco, seis o más, y digo, deteniendo a un pobre menor de edad, pues que realmente ni el cuerpo tiene ni la capacidad para defenderse. Dijo que la Policía Judicial del Estado actuó de manera parcial en la investigación del robo de una motocicleta propiedad de una trabajadora del Poder Judicial. Otra de las cosas que más me indigna es de que, pues esta persona, porque trabaja en el Poder Judicial, pues pueda inmediatamente mover a los judiciales para que su caso se acelere. Cuando a mí, no sé si bien recuerda, me robaron mi vehículo y la logré encontrar por medio de un compañero que la buscó en el monte sin llantas, sin silla, yo puse una demanda en contra de los policías que me sustrajeron el mofle y que yo no tenía las pruebas contundentes para hacer esa declaración. Entonces, vamos a lo mismo conmigo, si no tienen las pruebas contundentes, ¿cómo es que lo detuvieron? ¿Qué alegan para detenerlo? Siempre ultrajes a la autoridad. Había escuchado en otras entrevistas a un licenciado muy indignado diciendo que, si no más de recuerdo, se llama Espadas, de apellido Espadas, diciendo que ya es increíble que sigan utilizando ese término de ultrajes a la autoridad y después que tengas que salir, tengas que pagar y dejar el dinero que con esfuerzo te ganas en esta Procuración de Justicia que no le puedo seguir llamando. Yo creo que son los pseudojudiciales, estas personas que están haciendo esto, atemorizando a la población para que no hable y yo no lo voy a dejar de ninguna manera así. Voy a actuar, voy a derechos humanos, a poner mi queja en contra de estas personas. Se burlaron de mí ayer, se rieron, me dijeron de cosas y yo sabía que no podía hacerles nada porque con su charola y con su arma ellos tienen con qué defenderse, yo solamente con la voz y nada más. Y ustedes, los medios de comunicación, que siempre me han apoyado y han estado presentes en los momentos para la población. Y sí quisiera decirles que también tomé una decisión muy importante de llevar a mi hijo a hacerles unos análisis para comprobarles que mi hijo no se droga y se las voy a traer, en este momento no lo cargué, pero lo tengo, desde ayer los hice, le hice un antidoping para comprobarles que mi hijo no es ningún drogadicto y se las voy a demostrar en su momento a estos señores que lo catalogaron de esa manera, lo sobajaron, lo humillaron, le hicieron todo lo que quisieron y siendo autoridad, yo no le puedo llamar autoridad como le dije en su momento, es autoritismo lo que hacen, es impunidad, yo creo que la legalidad ya supera, la realidad supera la legalidad, ya estamos en la verdad en un Cozumel ya indigno, en un Cozumel donde nadie presta atención, procuradores vienen, procuradores van, coordinadores vienen, coordinadores van, judiciales vienen, judiciales van y seguimos en las mismas y peor. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.